Saludos para... ¿de qué sector viene usted? De... Mucholote. Ah, muy bien. Saludos a Mucholote entonces. Ahora sí, listo para cantar música marciala. La herida que siempre llevo en el alma, no cicatriza. Ineditable me marca la pena, que es infinita. Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo fijo. Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo. Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones. No importa que nunca encuentre el corazón, lo que ha buscado de verdad. No importa el tiempo que ya es muy corto y las ansias largas de vivir. Cualquier minuto de placer, será sentido en realidad. Siguiendo el alma, siguiendo el alma de eternidad. Siguiendo el alma, siguiendo el alma de eternidad. Siguiendo el alma, siguiendo el alma de eternidad. ¡Gadiel! Muchas gracias, mi amor, nos espera, por favor, con sus compañeros. Bueno, quiero preguntarle a nuestro querido jurado calificador, venga mi corazón, Ananí, venga él, y no, y Gadiel, los tres que participaron, sí, mis bellos, vengan acá, por favor, se colocan en una sola fila, eso, preciosura. Bien, está con una cara muy alegre Néstor, mi querida Gisela y Joel, bienvenido. Bien, alegres porque realmente hoy pudimos ver muchos talentos, niños talentosos, la niña maravillosa Elkin, le hacen honor al nombre, el reality anterior Elkin, se cebó todos los premios y hoy creo que tú pusiste la cuota justa para transformarte en el futuro de Homérez. En general, mi querida Gisela. Bueno, pues sí, los chicos están muy bien, de verdad que está bien peleado esto y vamos a ver qué es lo que pasa, suerte para todos. Gracias Joel. Oye, feliz de ver tanto talento junto, Dios los bendiga, hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándose, pero estamos ahí cerquita del éxito, ¿ah? Eso, con una gran sonrisa vamos a esperar porque ahora Anitta tiene algo sumamente importante que decirnos. Muy bien, que los grandes pongan las barbas en el mojo, porque los niños me parece que los han superado, me encanta.